Para que sepan todos A quien tu perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré en la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tu eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Y que conserven todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo yo dueño No me importa más nada Que verte solo mía Mi propiedad privada Que verte solo mía Mi propiedad privada Música Música Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis velas tu marcaré en la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo yo dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada, besé mi muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beberme amargollando Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beberme amargollando Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beberme amargollando Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar 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 Toma, bebe, alza tu copa Llévala tu boca Y brindemos por el adiós No ves que nuestro amor se está muriendo No ves que afuera está lloviendo Todo es un cuadro de dolor Ríe como yo Tal vez así disimulamos Tal vez así disimulemos Este adiós Pero vete sol Que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós Este adiós Este adiós Este adiós Este adiós Pero vete ya Que se ahoga mi voz Y no hagamos más cruel Este adiós Este adiós Este adiós Este adiós Quiero ponerme Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No estoy triste No estoy pillando Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No estoy pillando Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara No estoy triste No estoy triste No estoy triste No estoy llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara El tiempo pasa Y aún sigo esperando Y aún sigo esperando Porque mi sueño Es que formemos un hogar Pero hay momentos En que sufro Y tengo miedo Que tus promesas No se cumplan Nunca más Últimamente Últimamente Te siento muy cambiada Aunque lo niegues Se nota en tu mirar Pero hay silencios Que separan nuestras vidas Y se me ocurre Que de mí te alejarás ¿Qué puedo hacer? Para calmar Esta sospecha Que me mata ¿Qué puedo hacer? Si estoy dejando De confiar En tus palabras ¿Qué puedo hacer? Para lograr Tu comprensión Si no hay motivo Que realime Al corazón ¿Qué puedo hacer? Para evitar Que se termine Nuestro amor Últimamente Te siento muy cambiada Aunque lo niegues Se nota en tu mirar Porque hay silencios Que separan Nuestras vidas Y se me ocurre Que de mí Te alejarás ¿Qué puedo hacer? Para calmar Esta sospecha Que me mata ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si estoy dejando De confiar En tus palabras ¿Qué puedo hacer? Para lograr Tu comprensión Si no hay motivo Que realime Al corazón ¿Qué puedo hacer? Para evitar Que se termine Nuestro amor Todos los días del año Estoy viendo tu figura Y sabiendo que haces daño Te ríes De mi amargura No hay mal que dure Cien años Ni cuerpo que lo resista Con la ley Te haré un sumario Por demasiado egoísta Te voy a iniciar Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Pero si cego a ganarlo No sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después yo me muera Todos los días del año Estoy viendo tu figura Y sabiendo que haces daño No te ríes De mi amargura No hay mal que dure Cien años Ni cuerpo que lo resista Con la ley Te haré un sumario Por demasiado egoísta Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Pero si cego a ganarlo No sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después yo me muera Te voy a comer a besos Aunque después yo me muera Te voy a comer a besos Aunque después Después yo me muera Te voy a comer a besos La ciudad de la eterna primavera Hoy llora por su ausencia Por su ausencia desespera Mientras toda la gente No nombra sin cesar En la jaula del silencio Está durmiendo el zorzal Esa nave que quedó en el aeropuerto Por cosa del destino No ha querido hacer su vuelo Y dentro de esa nave Y dentro de esa nave El pájaro cantó Entre grandes llamaradas Fue apagando su voz Gardel Duerme el medecín Gardel Duerme el medecín Gardel No ha muerto Ni morirá jamás Es un sueño Un sueño Y nada más Gardel Duerme el medecín Gardel Duerme el medecín Gardel No ha muerto Ni morirá jamás Es un sueño Un sueño Y nada más Hay respeto En las voces Y miradas El tango Está tan triste Que callaron las guitarras Entre nubes de humo Como si fuera a ser Es el rey entre los reyes El gran zorzal aquel Gardel Duerme el medecín Gardel Duerme el medecín Gardel No ha muerto Ni morirá jamás Es un sueño Un sueño Y nada más Gardel Duerme el medecín Gardel Duerme el medecín Gardel No ha muerto Ni morirá jamás Es un sueño Es un sueño Un sueño Y nada más Es un sueño Un sueño Un sueño Y nada más No ha muerto No ha muerto No ha muerto No me pregunten su nombre No me pregunten jamás Se fue el amor de mi vida y me dejó sin su amor Por eso sigo bebiendo para olvidar mi rencor Aquellos besos fugaces que me dejaron su amor El tiempo pasa y no puedo de mi memoria apartar Sus ojos y los recuerdos que a veces me hacen sangrar Quisiera dejar de verla a ver si puedo olvidar Pero la llevo latente y no la puedo olvidar Déjenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Déjenme que estoy llorando, quiero olvidar su traición Déjenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Déjenme que estoy llorando, es por culpa de su amor El tiempo pasa y no puedo de mi memoria apartar Sus ojos y los recuerdos que a veces me hacen sangrar Quisiera dejar de verla a ver si puedo olvidar Pero la llevo latente y no la puedo evitar Déjenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Déjenme que estoy llorando, quiero olvidar su traición Déjenme que estoy llorando, es por culpa de su amor Déjenme que estoy llorando, déjenme que estoy llorando Es por culpa de su amor Hoy quiero estar solo y un trago tomar Brindar por María, brindar por María que me hizo penar Hoy quiero estar solo, solo entre las copas Como ave rendida, con las alas rotas Tomando mi olvido, que la quise tanto Y quiero entre copas, ahogarme y quebrando Hoy quiero estar solo y un trago tomar Pues quiero esta pena, tratar de olvidar Ven y toma como yo Toma Ven y toma como yo Toma Para que olvides la pena Que un mal amor te causó Para que olvides la pena Que un mal amor te causó Tomando mi olvido, que la quise tanto Y quiero entre copas, ahogarme y quebrando Hoy quiero estar solo y un trago tomar Pues quiero esta pena, tratar de olvidar Ven y toma como yo Toma Ven y toma como yo Toma Para que olvides la pena Que un mal amor te causó Y gritaremos borrachos Aquel amor se acabó Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar En este encierro Tanta ni amargura te busqué Sin encontrarte Cuando, cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y espaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que eso todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Noche que consigue Noche que consigue envolver Mis pensamientos Quejas que buscando nuestro ayer Las lleva el viento Sangre que ha vertido el corazón An evocarte An evocarte Fiebre que me abrazas La razón Sin olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y espaciarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digan Que eso todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Quiero verte una vez más Lloraba una lágrima seca de amor El día aquel que me dejaste Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor Y mi lágrima se secó por ti Porque de tu amor poco pudo ser Tú le diste fe y después no sé No sé qué me engañó Lloraba una lágrima seca de amor El día aquel que me dejaste Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor Fue una tarde azul Fue una tarde azul Del verano aquel Que llegaste al fin Y yo fui feliz Pues ya no lloré Esa lágrima Esa lágrima seca de amor Lloraba una lágrima seca de amor Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba la lágrima seca de amor 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 Lloraba la lágrima seca de amor